En la placa electrónica encontramos el capacitor del motor ventilador de la unidad interna. Mientras del lado contrario podemos observar que nos indica la capacidad, el voltaje de este y está conectado solo en dos puntos. También podemos observar que se une al conector del motor ventilador donde se conecta el motor ventilador para así hacer que funcione. En este caso lo podemos medir sin problema ya que no está conectado el motor ventilador y no variará el valor que nos dé al medirlo. Vamos a ver en cuanto está. Utilizando el capacímetro podemos determinar si está deficiente o no. Al estar deficiente este capacitor el motor ventilador girará lento como es el caso de este que podemos ver que está en menos de 1. Está en 0,7 y el valor es por encima de 1. Tenemos otro capacitor para reemplazarlo el cual procederemos a medir para que vean la diferencia entre ambos. En este caso es diferente al que está conectado originalmente ya que es muy difícil conseguir un capacitador igual que trae la placa. Acá podemos ver que marca 1.5 que este será el que vamos a conectar en la placa para que trabaje bien el motor ventilador. Ahora vamos a proceder a hacer el reemplazo tomando en cuenta que no podemos colocarlo de la misma forma. Tenemos que ingeniárnosla para que este quede en su sitio y no moleste con ninguna otra cosa. Podemos ver que tiene una base para colocarle un tornillo, que las patas son diferentes, o sea los conectores son diferentes, no es soldable y este si va soldado a la placa. Vamos a resolver todas estas dificultades para lograr adaptar el nuevo capacitor que necesitamos colocar en la placa. Hemos colocado una bandera de aluminio para evitar que las partículas nos caigan encima de la mesa ya que es plástica y se dañe. Estamos procediendo a quitar el capacitor que está en la placa para luego colocar la nueva adaptación que necesitamos hacer para que funcione. Colocaremos el video un poco más rápido para que nos ahorremos tiempo en este proceso que es bastante simple. Particularmente prefiero utilizar un cable con un terminal que sea de un motor ventilador que esté en desuso para así aprovechar un terminal que es de buena calidad y un cable que también suelen ser de buena calidad. Vienen en algunas oportunidades acerados y tienen mayor durabilidad que cualquier terminal que podamos comprar en una venta de repuestos. Como pueden ver el procedimiento es simple. Colocamos los cables en la placa con suficiente distancia como para que podamos conectar el capacitor. Ya con los cables conectados en la placa podemos observar que el capacitor queda bastante retirado con espacio suficiente como para colocarlo en el sitio donde iba originalmente el que estaba a su lado ahí. Y podemos jugar con el espacio no nos da mucho problema. Como podemos ver se acomodan los cables y queda en su posición. Pero existe un pequeño problema. No es un grave problema. Pero si necesitamos resolverlo para que todo quede bien ordenado dentro de la placa y nada quede sobresaliendo ni estorbando. Observemos de qué se trata. Al momento de conectar el motor ventilador a la placa electrónica nos daremos cuenta de que el capacitor nos molesta porque tiene esta parte que es la que se utiliza para fijarlo con un tornillo al chasis del aire acondicionado. Pero en nuestro caso no es necesario. La cortaremos con un alicate firmemente para que no se dañe otra parte del capacitor. Solo se desprenderá esa pequeña parte que ven acá. Y el capacitor seguirá funcionando normalmente. No le dará ningún problema porque solo es un pedazo de plástico excedente. El entrará muy bien donde va y no estorbará cuando coloquemos el conector del motor ventilador en la placa electrónica que está justo al lado como pueden ver. Todo quedará muy bien acomodado y será casi igual que como estaba anteriormente. No olviden compartir el video en sus redes sociales. Darle me gusta, dejar un comentario. Y a continuación les dejo algunos videos que pueden ser de su agrado. Hasta luego.